Que me hizo usted, que la quiero volver a ver y volverla a besar, yo te pase a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, de tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear, la traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear, la traja no espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve, sude en la parte atrás Aunque falta comodidad, tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos, no importa el ambiente Donde sea, no comemos, no hay planificación Porque a ti la situación te descontrola, en forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca, pero me buscas que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La traja no se espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas La primera vez que perreamos, no pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en vano No fue la toque como un pleno, tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no sabemos No me sueltes y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que tú desnudes Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez ¿Qué me dice usted? Te la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudas Polo, eh, ah, ah, ah That's it That's It Oye yo, con Leona Estoy bloqueando el nubrio y vendo el perreo Dímelo Nino, dulce como candy Dice Versa, pata la lena perversa Hey, atao Con los fucking Sunsai Two words entertainment Quise mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más saber que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos No somos ni seremos No quisiste hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad Y en la peda ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda que jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se va a leer Irme una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Edén Muñoz Chiquitita Me anda faltando una peda que jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se va a leer Irme una sacudida y puro pa' adelante Que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Ah, 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 ah Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar, ya que estoy tomando You already know baby, malo más verde baby Once again, me lo ech, ech I love you baby, el baby de los babies Malo más baby Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Ey, 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 ey Esa es la ensería Te queda divina Íbamos pa'l party y nos quedamos en la cocina Perdi la cuenta de toda la penia Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Qué suerte Que soy yo el que puede comerte ¿Qué hice para amanecerte? Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas a hacer Espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La Raua Alejandra Hoy es 2K14 Y esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu barra siente estay, man Con lo fucking sensei La rewanía Toca Y esta canción Tod Ya No Estoy Tod 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 Gracias.